Y va a estar en Leo mañana, así como lo escuchás. Está a los 12 grados. Venimos de un domingo con una lunita también en Leo, ¿no? Con un domingo así como cáncer Leo, viste la casa, la familia, el hogar. Y después arrancamos domingo con el sol al máximo. O sea, el sol, la luna en Leo genera que el regente de Leo, que es el sol, esté al máximo esplendor. O sea, brillando los corazones con esta luna en Leo del día de hoy que está a los 12 grados, 33 minoros, 33 orientales. Para Aries esta luna es excelente. ¿Por qué? Porque es una luna de fuego, es una luna que te permite lo creativo, es una luna que te permite contactar con lo romántico, que te permite contactar sobre todo con la pasión, con esa cuestión, esa esfervescencia que te da lo que te apasiona. Que puede ser desde hacer crochet a tener un amante, ¿no? Es muy amplia la esfervescencia del amor. Pero está dentro de las cosas que te apasionan hacer. Entonces, hoy es el día de lo creativo, de lo romántico, de lo pasional. También hay brillo, que va muy bien. Mañana también seguís con esta luna, que es una luna muy positiva para vos. Sigue siendo, sigue formando este trígono de fuego que te ampara, que te acompaña. Es como un socio que te quiere acompañar. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es dejarte mimar y acompañar y todo va a estar bien. Tauro, momento de estar en casa, en familia. Les voy a hacer muy pesadas, pesadas, voy a ser pesada yo. Con la limpieza de las casas y la limpieza energética de los lugares que habitamos. ¿Por qué? Porque estamos en esta burbuja energética, la más oscura. Cuando estamos en esta energía más oscura, es bueno hacer como limpiezas energéticas. que movilizan energías, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo a las horas que todavía hay luz. O sea, por ejemplo, Tauro, ya ahora te queda un ratito de luz, no más. O sea que, por ejemplo, la harías mañana de mañana, la limpieza, ¿no? O si me decís, no, mañana de mañana me voy a levantar temprano, me voy a trabajar temprano, también es de noche. Bueno, tómate un ratito donde haya luz de día. Porque se mueven muchas energías. Pero para Tauro es un momento ideal para hacer una limpieza energética del hogar. Sabés que en magia están todas las recetitas. Pero si no, la más simple. Yo siempre digo, un tarrito con agua, un poquito con agua y sal, ¿viste? Encendés una vela, haces un humito. O sea, vamos de lo más simple, de cuando tengo menos, y a medida que voy teñendo y voy limpiando y voy creciendo, voy poniendo un poquito más, ¿no? No te me amarretees después con lo que haces. Mañana, también, buen momento para el hogar, para la familia. Aparecen soluciones que tienen que ver con el entorno, no contigo solo, sino también con los hijos, con los padres, con los que vivís. Géminis, bueno, perfecto. Un momento, una luna de comunicación, una luna de mensajes, una luna de hablar, de negociar, de compartir. Es una muy buena luna para ir y venir, ¿no? Es esta luna que te permite como, bueno, hablo, digo, negocio, ¿no? Es de verdad muy buena para vos. Mañana, también, la luna de la conversación, de la charla, de... Es como esta cosa del movimiento, de los viajes, de averiguar, de aprender, de enseñar, lo que vos quieras, ¿no? Lo que vos sientas que es necesario hacer el día de hoy. Cáncer es el momento de conectar con lo económico, los recursos. Cualquiera de las simpatías de la plata te vienen bien. ¿Por qué? Porque es tu luna de la plata, no es la luna de la plata de los demás. De todos es la luna creativa. Tuya es la luna de la plata. O sea que cáncer siempre tiene creatividad para hacer plata, ¿viste? Como es la cuestión. Bueno, entonces, es como, bueno, manejar la... Generar tus recursos de una manera creativa. Mañana, también, el dinero, lo económico, los recursos, empiezan como a solucionarse cosas, ¿viste? Es como empiezan como de a poquito a solucionarse cosas que de verdad te vienen muy bien. Vamos con Leo. Principio y comienzo porque la luna te está visitando y eso te permite el orden del mes. El mes lunar, si nosotros respetamos el mes lunar, es fantástico. Si nosotros empezamos en el mes lunar cuando la luna nos visita y a partir de ahí, cada dos días y medio, vamos pasando por las diferentes temáticas, yo te aseguro que cuando vos lo haces, por tres meses seguidos, o sea, son tres de 28, vas a ver el cambio en la vida que tenés. O cuando dedicás cada lunación a lo que verdaderamente es. Como cuando comienza el año, o sea, cuando comienza el año astrológico en marzo, o cuando comienza el año también de Júpiter, el ciclo de Júpiter, si lo organizamos para lo que verdaderamente es, resulta. Después lleva un año, un mes, una semana, según en el ciclo que vos te pongas, podés hacer cosas. Entonces, cuando la luna te visita, te permite comenzar un ciclo. Desde ayer está la luna en tu signo, comenzá un ciclo lunar. Mañana también, para proponerte cosas, para hoja en blanco y empezar a rayar, decir, bueno, ¿yo qué quiero? Esto me gusta, esto no me gusta. O sea, bocetear la vida, creo que es la cuestión. Empezar a imaginarte cosas diferentes. No quedarte con la estructura. No quedarte con el, bueno, esto es así, chao, o yo no puedo, o yo nací para esto y para otra cosa no. No, no, rompamos las estructuras. Virgo, momento de mantener la calma. Evitar contaminaciones energéticas. Vuelvo a insistir. Momentos de mucha oscuridad, momentos donde la luz es muy corta, las horas de luz es muy corta. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tratar de hacer, mejor dicho, es mantenernos aislados de personas o situaciones que son negativas. Tendés a tener más sueño, tendés a estar más distraído, pero también tendés a conectar mucho más. Mañana, conexión, espiritualidad, sensación de intuición, ¿viste? Como esta cuestión de, yo creo que sé lo que pasa, esto ya lo conozco. Este tipo de cosas así, ¿no? Es de lo intuitivo, de cuando se me paran los pelitos, ¿no? Esta cosa que tiene Virgo, pero que le queda en la casa decimosegunda, que se contamina de la energía pisciana. Entonces, bueno, le ayuda esto mucho a conectar con la intuición. Vamos entonces ahora con Libra, momento de conectar con la libertad. Seguramente esta luna te invite a hacer cambios, cambios drásticos, cambios drásticos. No es para andar con Gregrepa y Gregorio, ¿eh? O sea, si me parece que esto no es así, no es así, se acabó. Y llévate mucho por tu intuición. Más allá de que la luna esté en Leo, hay muchos planetas que están en el aire, en Géminis. Entonces, te están colaborando mucho, te están ayudando mucho. Entonces, sería bueno que vos te empezaras como a manejar diferente, a independizarte de lo que te limita. Mañana, tomar las cosas con calma, pero como mucha firmeza. Es decir, yo esto que no me sirve, no lo voy a hacer más. O esto que me sirve, sí, ahora lo voy a hacer. Ponerte más selectivo. Yo creo que uno no puede agarrar todo, como cuando vas a la feria, te elegí la mejor manzana. O te agarrá toda la porquería, no. Agarrás, bueno, quiero esta, quiero esta otra. Te ponés selectivo. Y bueno, hace eso, ponete selectivo, libra. Vamos con Scorpio, día de éxito. Nada te sale mal. Todo está perfecto, todo es como tiene que ser. Y vos, en este momento, sentís que verdaderamente todo lo que has hecho hasta ahora está regio. Mañana, momento de conectar con la transparencia, con la dedicación. Es un muy buen momento mañana para vos. Es un muy buen momento para que se vea lo que haces, cómo lo haces, que se te retribuya, que se te diga que lo que estás haciendo está bien. Yo creo que este es verdaderamente un gran momento. Sagitario, la luna desde Leo, te ayuda a avanzar profesionalmente. Y también a planificar un viaje. Seguramente viajes, cambios, cosas que tengan que ver con lo profesional, van a ir sobre ruedas. Y todo eso es maravilloso. Mañana, todo lo profesional, todo lo que avanza, todo lo que genera oportunidad. Este es un gran momento y creo que es un momento de crecimiento. No podés limitarte a, me quedo acá y nada más. No, no. No hay límites. De verdad que no hay límites. Vamos con Capricornio, momento de gran transformación. Todo lo que se transforma, todo lo que se recicla, todo lo que se modifica. Las cosas que se empiezan a transformar, se empiezan a transformar ahora. Mañana, la transformación puede ser que tenga ganas de dejarte algún regalo. Puede ser que llegue plata, media como, bueno, insólita, no esperada. Plata no esperada llega hoy o mañana o los dos días también pueden llegar a ser. Acuario, momento de conectar con el otro. Leo, tu puesto complementario, te invita a compartir, a sentir entre dos, a formar la formación de equipos. Equipos laborales, equipos de estudio, equipos. Todo lo que vos quieras hacer en este momento te viene muy bien. Mañana también. Mañana es el momento de conectar con el otro, de hablar con tu pareja, de generar movimientos oportunos, de tener el diálogo que estás esperando o queriendo. Animate a charlar, a hablar, a negociar, a compartir con el otro, a darte cuenta que, bueno, enfrente tuyo hay un otro que te escucha, que como deshacer equipo, y que en definitiva te vas a sentir muy bien. Vamos entonces con Pisces, momento de conectar con la responsabilidad, con la limitación. Pisces y Virgos son los que están más complicados el día de hoy. Seguramente algunos asuntos de tu vida no estén saliendo como vos esperabas o como vos necesitabas, pero sí van a estar saliendo. O sea, por más que se empiecen como a enredar un poco la madeja, son como vos querés. Entonces, mañana, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad del trabajo, venía a hacer un día para agenda, ¿viste? Mañana es ese día donde voy a estar, quiero una agenda, quiero decir, bueno, me voy a levantar a las seis de la mañana, voy a hacer, no sé, el ejercicio como ese compañero, temprano, a las seis de la mañana del club. Todo por agenda, porque si no, no te va a dar el día, vas a sentir que te sentís debordado y vas a darte cuenta y vas a decir, no, chao, yo con todo esto no puedo. Sin embargo, sí podés, sí te organizás. Bueno, vuelvo nuevamente a mandar un saludo a Carlos, mi hijo, mi primogénito. Ay, qué importante. Acá el equipo te tira besos, no sé, hay como, pero mucho beso, mucho, parece como la reina carnaval. Son besuqueros, ustedes son besuqueros. Detrás de cámara son más besuqueros que delante de cámaras. Eso es real, eso es real. Tendríamos que traer al otro compañero también. Gran besuquero. Gran, el gran besuquero, no, se desaparece, veo que él desaparece. Bueno, Carlos, es un placer ser tu mamá porque fuiste el hijo que me hizo mamá, o sea, que más que feliz y agradecida, este, creo que cumple, pues si él cumple, a ver, yo lo tuve 21, si él cumple 25, yo tengo 46, ¿no? Claro, vamos, ya es hora, mirá quién apareció. El hombre que lo hace suspirar. Le mandamos un saludo de Calvin a Carlos. Bueno, un saludo muy grande le manda Calvin a Carlos también por su cumpleaños. Todo el equipo te queremos, sos el pilar de este equipo y bueno, lo mejor para vos como siempre. ¿Le digo así? Bueno, nos vemos mañana, que pasen bien.